Vamos a ver cómo es que programamos nuestro horno para que tenga un ascenso de temperatura de acuerdo a lo que yo deseo. Lo prendo, presiono la tecla roja con las flechas, aproximadamente 10 segundos. Vamos a esperar a que cambie la pantalla. Ahí cambió y con el símbolo de más voy a buscar TPA. Ahí está. Y nuevamente presiono el botón rojo y voy a colocar el número 60. Ahí está 60. Dejo de presionar con el botón de más. Tengo ahí los grados que quiero de ascenso por minuto. Coloco 17. Listo. Ahí espero a que cambie el menú. Y se queda grabado esa información. Y ahora la vamos a corroborar que esté bien programada. Nuevamente, 10 segundos. A que cambie el menú. Observamos. Ahí cambió con el símbolo de más. Hasta TPA. Veo que ahí están programados 60. Y veo que ahí están programados 17 grados por minuto. Gan prevents con el símbolo de más. Y aquí está el símbolo de más. Anda ningún tipo